bienvenidos a una nueva guía hoy os traigo sakura succubus 2 otro platino fácil que sacaréis en menos de tres minutos y si tenéis una playstation 5 podéis sacar hasta dos veces el platino porque por la compra incluye la versión de play 4 y de plaything bueno después de elegir nuestro idioma en español nos vamos a preferencias y marcamos en omitir texto no visto transiciones las selecciones y ponemos la velocidad del texto al máximo a diferencia de sakura succubus 1 que sólo había que apretar la x en este sí que influye en las decisiones que tomemos por eso os voy a dejar aquí a la izquierda una chuleta con todas las decisiones que debemos de ir tomando a lo largo del juego uno es la primera dos es la segunda y cuando pone tres es la tercera etcétera cuando lleguéis a la última pregunta o decisión tenéis que hacer un guardado manual y entonces después elegir una decisión como unirse a heysel y después cargar la partida y elegir la otra opción rechazar su oferta es cierto que el juego es un poco caro por 10 euros pero tener en cuenta que trae dos platinos porque incluye la versión de play 4 y de play 5 además suelen sacarlos de oferta muchas veces lo podéis comprar por 6 o 7 euros por 6 euros dos platinos ahí sí que no está nada mal os recomiendo que le añadáis a vuestra wishlist y cuando veáis que está de oferta pues que lo compréis y por mi parte poco más podéis dejarme lo que os ha parecido en los comentarios espero que os haya servido y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.